Hola chicos y chicas, soy Traxium y estamos de vuelta en la serie con Japón y estoy mirando que ganamos bastante pasta, mirad esto, ganamos 21 de income, no se muy bien por que, estoy mirando aquí, oro 3, reparaciones de guerra 0.30 que es muy poco, pero en puesto sacamos una burrada, un año excepcional más 50% será algo de eso supongo, vale y tenemos por aquí, los barcos de transporte los vamos a meter, yo que se, por aquí y estamos con mantenimiento bajo creo, vale hay que reforzar esto, igual podemos sacar un par de mercenarios para hacer frente a Corea ahora, sacar 3 o 4, a ver si podemos evitar gastar manpower, tenemos misión de manpower por cierto, no, tomar nuestra reclamación Chuendong, Chuendong creo que era de Ming, no, es esta de aquí, vale, pues vamos a cogerla, ok, estamos a punto de acabar las ideas humanistas, pues vais a sacar unos cuantos mercenarios, 4, a ver si podemos hacer frente al ejército de Corea con eso y no gastar de nuestro manpower, tengo muchas ganas, porque no me dejo unirlo, Corea no considero a Japón como rival, o vale está a punto de convertirse, vale podemos juntarlos aquí hay un total de 21 21 si, ahora hay unos cuantos más vamos a ponerlos aquí y puedo sacar dos más ah, puedo sacar cañones ya wow, ahora subimos la tecnología, creo que es eso dos más, ahora veréis para qué a ver si podemos evitar asediar con nuestras tropas, porque necesitamos manpower, sobre todo si nos sacamos enfrentando a a Ming y a gente de esta pues ya podemos sacar tanques que va a ser nuestro, los morteros de asedio de bronce a ver cuál me gusta más, este tiene ofensiva este de defensiva, pues me quedo con el de ofensiva shiba, shiba si se recupera el manpower y dejamos esa guerra estábamos empezando a integrar a los a los wesugi también, vale, vale, vale ya nos queda poco para unificar Japón, eh los shiba y ya está y ahora, ¿cómo lo hacemos con Ming? digo con Corea, porque esta isla de aquí me da un poco de palo lo bueno es que son sintoístas que los convertimos, les forzamos la conversión, o sea que es el momento perfecto más autonomía o perder inflación a cambio de poder administrativo, tío ¿cómo está más la inflación? tío, es bastante alta oh, joder, es que son 100, tío oh, me da mucha rabia, eh coste de idea, menos 10% mmm venga, vamos a ganar autonomía que total en la paz baja rápido y también tenemos embargos costosos con Corea vamos a quitarlo mmm, revocar embargo nos da alianza a Tibet Tibet que está a tomar por el culo qué fuerza tienes, tíbet, militar tiritititi tabaristan eh, tíbet 20k, no, 9k un poco mierder, ¿no? y tabaramos un poco de mierda por mi bueno, no te he aceptado, pero no me como me la lié, tío no tengo ganas de perder prestigio aunque será inevitable, supongo tiene muy buenos generales japones que es muy buena opción a la hora de de combatir eh, ya que te voy a hacer full annex habría que haberte metido más reclamaciones ah, no, no me deja no ay, disculpad que estoy enfriadete sí, sí que me deja mmm vamos a ir metiéndole alguna alguna más se termina de convertir ahora algo bueno, sí tenemos más unidad religiosa o sea que no nos va a dar problema eso realmente nunca y esto, claro si vamos a hacer core nos interesa ahorrar nos interesa ahorrar puntos administrativos o sea que vamos a ir con la calma eh, viene en el norte eh, aumenta los otra vez, tío pesadilla a ver nada, esto voy a quitarlo para que nos salga la decisión que queremos tomar es esta monarquía feudal bonificador de soldadista nacional más 10% y presos de los vasallos más 25 y esto nos da simplemente más cuadros de relaciones diplomáticas que ya no lo aprovechamos bueno, de momento sí aunque estaremos justos porque habremos anexionado los vasallos y estos también los anexionaremos así que ah, por cierto que ahora se quieren revelar los vasallos me explico ahora tienen deseo de libertad el que más tiene sería Yeren con un 25 o sea que si subimos las relaciones con ellos lo bueno es que baja y ya lo comprobaremos ya veréis es que estoy probando una partida que me eché con los con los incas así un poquito por encima que por cierto quiero hacer un vídeo enseñando un poco el gameplay porque no me ha gustado nada el de los incas al menos pero ya lo veréis tengo ganas de colonizar tío en esta serie muchas muchísimas muchas ganas la siguiente idea es el 7 vale de hecho la podríamos tener casi ya pero bueno habrá que esperar un poco sacamos muy poco de diplomático 9 porque pone aquí que son 3 ah porque estamos anexionando a huesugi vale vale de hecho sacamos bastante vale si teníamos un rey de la leche el shogun vaya que bueno este era un este es muy malo tío pero vamos a ponerlo a liderar así os lo digo a ver si la palma con suerte a ver malo no es basura no pero es malo o sea 4 de diplomático pues bien bueno comparado con este cualquier cosa es malo vengan que se ponga a hacer la siguiente reclamación ya creamos la guerra y así mientras termina la anexión de los kozukes leyes justas para todos menos 2 de disturbio nacional reforma militar reformamos el ejército reformamos la armada o reformamos el ejército y la armada dios más 20% de moral durante 5 años pues no solo el ejército dios que buen evento como subamos esto tela es que esta tecnología es muy buena siempre son mucho más buenas las tecnologías en el early game o sea al principio del juego y durante la mitad que al final horda de bollad me llama contra kazak kiva de lis iberia y guerra defensiva o sea que le van a violar dios se ha metido corching down bien si si no aceptamos tendremos 25 de prestigio que lógica tiene eso aceptamos por no perder pero vamos que no me hace gracia los bucar a estos tío integrando wsuwi perfecto paso más cerca integrar japón y barca esto están comerciando de gratis esto están comerciando y votos estáis ocupando bueno venimos aquí no dejáis de ser manpower que está ahí pero bueno así que crea esta reclamación y iremos a la guerra garantizados por ming estas de bromi que seguro la siguiente guerra se la declaramos a ming te lo quitamos provincias costeras con suerte ah no es que lo dijisteis muy bien algunos que si se las transfriamos a las hordas tenemos una posibilidad de de que se de que se nos quedan las provincias pero creo que solo pasa con las que no son hordas o sea tendría que pasar con provincias de ming por ejemplo vale he terminado la tregua con ming ok estamos recuperando manpower si basura pero si 333 dios es un problema que tenemos con esta serie el manpower pero bueno luego estaría esto me gustaría hacer más edificios pero de momento vamos a esperar de hecho tenemos consejeros si pues estamos mantiendo consejeros o sea que bastante bien en ese aspecto vale eh crear reclamación en el sitio que queda en Jehu Jehu es la isla si que es un 1 no si una islilla basura vale pues nos ha sacado la guerra y le pondremos de objetivo la isla esta a nuestros más el 8 de enero lo siguiente más soldadesco perfecto están saliendo buenos eventos no suele ser el caso eh Huang de ocho años igual da o no esto creo que lo cogeremos antes planeo no utilizar a nuestros propios soldados de Jiren tío no sé tiene transporte tiene uno de transporte esta va a ponérselo a ver si puede bien le reventamos sin más mirad le sacamos un punto y pico de moral de viola de Israel ¿serio? es bien se ha montado en el barco no no me deja a ver si funciona mi teoría ya no lo sé igual no ahora lo veremos a ver si cuando se regeneren estos la sed ya mentira si con dos basta si tan tres era un problema no un problema tampoco simplemente lo ponemos y ya está a ver este sí y este no se ha terminado de generar vale podemos subir esto eficiencia comercial sí ostras eran ochocientos y pico vale era bastante más de lo que me había fijado bueno y eso de momento ya no la vamos a pillar hasta que terminemos la guerra y hagamos los cores porque si no no shiva no te he marcado esto de objetivo te he marcado esto es que es estúpida la la hía tío no lo piensas ok estos van también voy a ponerlos a la secuela pasan de lo que les mandas te lo juro ahí vamos a bloquear tío me parezco estúpido a veces tío 10 a ver dónde está mi flota mi barcas vas a bloquear con los de transporte creo que funcionará cañones 4 debería me han sacado aquí tropas no no me basta para bloquear pero prefiero traerlos antes de que se alarguen las sedie un montón vamos a ver si con esto si que va a estampar a bloquear aquí sí dónde vas estarán viendo las tropas de uno en uno y no hace falta me gustaría tener todo lleno de templos pero bueno de momento van perdiendo esta guerra bucare y los timuridas jorasan timuridas que os ha pasado estáis bien jorasan y persia está aquí está siendo atacada por caracoyunlu coyunlu tiene el color nuevo está chulo vale hemos convertido a los de pionyan del norte me hace gracia porque pionyan es una ciudad que ahora da mucha mucho mucho mal vale uy se me muere el mon la tolerancia de herejes de todo modo nos corre mucha prisa por pillarlo que todo esto sea confucianismo me he dicho que estaría en convertirnos al cristianismo he hecho hay un logro que es siendo un de mí convertir todas las fronteras de japon al cristianismo vale pero como no estamos en iron man no lo podemos hacer es el problema lo de transporte son estos no no tengo aquí para a ver vale perfecto es que lo que quiero hacer es llevar tropas a la islita con estos va a estar si le da un es que a veces vale vale hay dos nos llevamos a poder voy a intentarlo va si igual podemos no lo se el el desembarko es muy bestia pero como el debería estar sin moral y tal aunque vamos sin líder o sea esto es un suicidio normalmente vamos a ver si cuela mira eso si es que las tropas japonesas son top es lo que hay vale bien pues deberíamos joder si trajerai alguien aquí una tropa o que hacen los de gerente bueno porque hacemos frontera ahora tenemos que subir relaciones con ellos traveling monk a ver 80 80 educados y de prestigio 25 administrativos 25 administrativos please ahora como lo explico porque no trae nadie gente ahí pregunto a ver base de g no te voy a meter el full anex aquí si podemos claro no podemos pues no podremos obviamente comercio aquí como está nada no que raro y aquí 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 sí que tenemos algo 2% esto que brunei ahora se expande y tal bastante o sea pillé ideas de exploración de primeras no no has pillado de hecho tiene ya tecnología 7 en todo parece entonces vamos atrás de tecnología pero es que es inevitable que es lo que hay quiero decir entre que gastamos unas cosas y otras pues hacer cores etcétera y aún así generamos un montón de puntos pero si no se puede no se puede el mundo no se conquista solo yo lo digo siempre es que me gustaría mucho pillar de explorar las segundas no es lo que mejor nos vendría seguramente pero es que pudiendo pillar yo que sé económicas nos vendrían muy bien las comerciales también pero claro exploración empezamos a meter por aquí por llegamos a américa no sé qué aquí aquí vale vamos a llevar esos para allí porque solo se ha subido uno joder os juro a veces tío que este juego me saca de aquí vale bien pues ya es lo que desea serie hemos reclamado bastante manpower no mucho pero bueno pues algo me gustaría tener otras en las cantidades me gustaría tener muchas cosas y no se puede ingresos por impuestos eso creo que hay que hacerlo los ingresos no tenemos líder con asedio bueno ahora desde luego que no lo vamos a poder ver no y este un juju no este es un 4-2 de hecho no lo ha palma lo llevaremos a la guerra con ming que me saca de quicio de un heredero tan malo acción total coste de la paz es demasiado grande como que es demasiado grande 100% pone no pone 100 con 1 ni nada tenemos que asediar esto supongo en cualquier caso a ver vamos a ganar tradición del ejército si 68 eh podemos empezar a sacar buenos generales vasallizarla incluso sería podría ser una opción estado canalla the fuck esto porque es lo de estado canalla no uno os lo dirá no es que desean un montón de provincias desde luego no se lo podemos hombre igual luego para fidearlo no es que ya no se puede tío tengo que cambiar de mentalidad de parche veis Jiren ahora mismo está cabreado bueno cabreado tiene algo de deseo de revuel de deseo de libertad y es en plan ¿por qué? tan pronto si eres joven conversión conseguida pero algo que nos fuera convirtiendo las provincias y tal es que este por ejemplo Jiren no es de nuestra religión ya no es un problema rotación trienal es que son super caras las tecnologías para Japón las ideas innovativas pero claro si por ideas que tenemos no es lo ¿puede entrar o no? si es el lag no, no hay falta se ha roto esto a ver 1800 no, no voy a sediar tenemos casi 30k con la tontería yo podemos alcance comercial poder comercial mercantilismo ¿puedo llevarlo al continente? si a ver si me deja hacerle full anex tío o sea es que no tengo ganas de tener que andar vaselizándole Dios la flota ¿no? voy a tener el doble 100% anexión total ahí lo he visto din 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 y tomar nuestra aclamación no sé qué pues ya está el primer paso en el continente realizado ¿eh chicos? es un comienzo gestionar creamos núcleos bueno no hemos gastado tanto como esperaba eh disturbio donde esté en positivo eh está en cero ¿en serio? está en cero está en cero el disturbio perfecto bueno chicos nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias por ver este y bueno pues muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente chao nos vemos en el siguiente vídeo Gracias.